Hola Un saludo para todos los jaboneros del grupo Estoy grabando este video a solicitud de algunos jaboneros que tenían algunas dudas con el tema del ácido cítrico en el jabón de saponificación Entonces voy a compartir con ustedes algunas cositas sobre ese tema en específico Sobre el uso del ácido cítrico en jabón de saponificación Esta persona preguntaba específicamente que si se podía bajar el pH con la inclusión de ácido cítrico en la traza Cuando el hidróxido de sodio reacciona con las grasas, produce una sal de ácidos grasos, que es el jabón Y ese jabón tiene un pH por naturaleza Entonces en una pastilla bajar ese pH es muy difícil Porque pierde su naturaleza Es decir, la naturaleza de esa sal, de ese jabón, es tener un pH X definido Y cuando intentas bajarlo, agregándole otras cosas, pues pueden suceder cosas como que se separa Se corta la mezcla o se corta el jabón O pierde totalmente la espuma Comienza a sentir que ya no cumple bien su función porque no lava bien Y bueno, más que adentrarme en eso, yo quería hablarles un poquito de ERA Que fue lo que me preguntaron específicamente de cómo se utilizaba el ácido cítrico en el jabón Para otras cosas Como por ejemplo, como secuestrante o quelante Entonces, un secuestrante o quelante Es una sustancia que ayuda a neutralizar los efectos negativos del agua dura El agua dura es esa agua que muchas veces proviene de pozo Pero puede provenir de otras fuentes Y que te das cuenta si tienes agua dura en tu casa Porque comienzan a mancharse las piezas del baño Las llaves, empieza a manchar como una especie de cal Es un agua que tiene muchos minerales, muchos iones metálicos Y el secuestrante o quelante lo que hace es unirse a esos iones metálicos Y neutralizarlos de alguna manera Entonces, ¿por qué queremos tener secuestrantes o quelantes en nuestros jabones? Muchas veces, en cosmética en general, se utilizan secuestrantes o quelantes En otras cosas, además de jabones, por la misma razón Porque el jabón, cuando tienes agua muy dura El jabón natural Se siente un poco como una cera Como si te estuvieses bañando con una barra de cera Porque no hace espuma O hace muy poca espuma Y todo depende del grado de Qué tan dura es el agua que tienes en tu casa Porque puede ser un poco más suave el efecto O un poco más fuerte Puedes sentir eso Que te estás bañando con una barra de cera Que hace muy poca espuma El jabón, perdón Hay muchos más residuos en tu ducha o en tu bañera Estos residuos que se pegan en las paredes En el piso En las llaves Que son residuos de jabón Y a él se va pegando entonces el sucio Esos residuos se generan Es por eso Cuando tienes agua dura Utilizas un jabón natural Se generan mucho esos residuos Y es una sensación un poco extraña Hay gente que no le gusta Porque siente que su jabón no le está haciendo espuma Cuando utilizas el mismo jabón En otro sitio donde el agua no es dura Donde no tienes esta gran presencia de sales minerales Y otras cosas en el agua Entonces tienes un jabón que hace mucha más espuma Y que se enjuaga mucho más fácil Y no tienes todos estos residuos Entonces por eso muchas veces se utilizan secuestrantes o quelantes En el jabón y en otros productos cosméticos ¿Cómo se utiliza? A ver, el ácido cítrico no es un secuestrante o un quelante Pero cuando tú añades ácido cítrico al agua de la sosa Entonces el ácido cítrico reacciona con el hidróxido de sodio O con el de potasio también Si haces jabones líquidos se utiliza muchísimo el ácido cítrico Para generar secuestrante Porque cuando reacciona Vuelvo otra vez Hidróxido de sodio con ácido cítrico Produce citrato de sodio Que es el secuestrante Es de lo que estamos hablando Cuando utilizas en vez de sosa potasa Entonces ya no se produce citrato de sodio Sino citrato de potasio Que es otro secuestrante ¿Qué es lo que hace el secuestrante o el citrato de sodio en este caso? Lo que les acabo de decir Se une con los iones metálicos de la aguadura Y los neutraliza Se utiliza el ácido cítrico Al principio Del proceso Es decir Queremos que el ácido cítrico Se una con el hidróxido de sodio O la sosa Entonces Lo podemos disolver en el agua Antes de agregar la sosa Es decir Nuestra agua Que ya la tenemos medida Para agregarle la sosa Allí disolvemos muy bien el ácido cítrico Y cuando ya eso está disuelto Allí agregamos la sosa Hay otra cosa que deben saber Y es que Obviamente Como se produce una reacción Entre el ácido cítrico Y el hidróxido de sodio Que es la sosa Entonces Al momento de saponificar Vamos a tener menos sosa Quiere decir Que nuestro sobreengrasado Va a aumentar Va a aumentar La proporción de grasa Versus sosa Entonces Esto tenemos que tomarlo en cuenta ¿Qué pasa si ya tú tienes una fórmula Para tu jabón Que ya la has pasado por la calculadora Y ya tú tienes un sobreengrasado Que a ti te gusta Y este es un jabón Que a ti te gusta hacer Y te funciona perfectamente Bueno Entonces Lo que tienes que hacer Es calcular Cuánta sosa Se está consumiendo El ácido cítrico Y agregarla Poner un extra de sosa De esta manera Entonces Mantienes Exactamente la fórmula Como tú la pasaste Por la calculadora ¿Cómo se hace esto? Pues sabiendo Cuál es la proporción En la que reacciona El ácido cítrico Con el hidróxido de sodio Y es de esta manera Cada 5 gramos 5 Cada 5 gramos De ácido cítrico Reacciona Con 3 gramos De sosa ¿Sí? Quiere decir Que si tú pones 5 gramos De ácido cítrico En el agua Va a haber 3 gramos De sosa Que se van a Anular Con ese ácido cítrico Y ya no van a estar Disponibles Para tu jabón De otra manera Lo pongo de otra manera Pones 10 gramos De ácido cítrico 10 gramos De ácido cítrico ¿Sí? Entonces Esos 10 gramos De ácido cítrico Te van a neutralizar 6 gramos De sosa Por lo tanto Esos 6 gramos De sosa Ya tú no los tienes En el agua Disponibles Para saponificar Y los tendrías Que agregar Tendrías que agregar 6 gramos Adicionales Para poder mantener El sobre engrasado De tu receta original Otra pregunta Que es muy importante Saber cuánto De ácido cítrico No le podemos poner Todo el ácido cítrico Que nos dé la gana Para generar Citrato de sodio Porque el citrato de sodio Tiene una proporción En la cual Es más efectivo Si pones menos que eso No actúa bien Y si pones más Estás teniendo un montón De citrato de sodio En tu jabón Que realmente No es efectivo No te va a hacer más Porque pongas más No vas a tener mayor efecto Que el antes O mayor efecto secuestrante Entonces Lo que se recomienda Es entre el 1 Y el 2% De ácido cítrico Sobre el total Del jabón No sobre el total De las grasas No Sobre el total Del jabón Si tú haces Por ejemplo Un kilo De jabón Entonces Puedes utilizar Entre 10 Y 20 gramos De ácido cítrico Sobre el secuestrante El citrato de sodio Es un secuestrante Más bien débil ¿Sí? Y algunos jaboneros Deciden utilizar Un secuestrante secundario Para mejorar El efecto Del secuestrante Los secuestrantes Actúan mejor Cuando se utilizan En combinación Entonces Muchas veces Voy a ir por mi chuleta Porque a veces Se me olvida El nombre De uno de ellos Muchas veces El citrato de sodio Se combina Con BHT Con gluconato De sodio O con Oleoresina De romero Que la llaman ROE Y también Con EDTA Que es otro secuestrante Muy utilizado En cosmética Yo he utilizado El EDTA Y también he utilizado La oleoresina De romero O ROE Y la verdad Es que los dos Son como secuestrantes Fantásticos Funcionan muy bien Habría que averiguar Para cada uno de ellos Cuál es el porcentaje De uso recomendado Es un porcentaje Muy bajo No pueden Llegar ni siquiera Al 1% Me parece que es El 0.2 Al 0.5% De EDTA Si no recuerdo mal Se utiliza De verdad En cantidades Muy muy bajitas Y es suficiente Para que el efecto Secuestrante Sea óptimo En el caso Del EDTA Y la oleoresina De romero O ROE Ellos son secuestrantes Más fuertes Que el citrato De sodio Entonces cuando Tiene el citrato De sodio Más alguno De estos juntos Entonces ya El efecto secuestrante En tu jabón Está mucho más Más optimizado Otra ventaja De utilizar Oleoresina De romero O el EDTA En tu jabón Es que ellos También son antioxidantes Y son antioxidantes Muy efectivos Entonces también Te va a ayudar A reducir Y minimizar La oxidación De tus aceites Si tienes Sobre engrasado En el jabón Siempre existe Algún riesgo Dependiendo De la grasa Que utilices Siempre existe Algún riesgo De que esta grasa Se enrancie O se oxide Y la oleoresina De romero O el EDTA Te va a ayudar A eso A evitar El enranciamiento El problema Por ejemplo De la oleoresina De romero Que es Un producto natural Es que es muy caro La verdad Es que es bastante caro Entonces Tiene esa desventaja La desventaja Del EDTA Es que Que si que se ha demostrado Que puede ser Contaminante Entonces tiene ciertos Problemas medioambientales Obviamente Una proporción tan baja Como la que se utiliza Pues no será un problema Muy grande Pero si Quieres evitar Ese tipo de sustancia Pues entonces O utiliza Solo el citrato De sodio Que es un secuestrante débil O lo combinas Con oleoresina De romero A pesar de que sea Más caro También tienes Otras opciones Estas las he utilizado yo Del BHT Y del gluconato De sodio Sin embargo Estas dos sustancias Las últimas dos Que les acabo de comentar Yo no las he Utilizado previamente Bueno Eso era lo que quería Comentarles Muy brevemente Porque me lo han preguntado Sobre el tema Del ácido cítrico Y ya saben El ácido cítrico Básicamente Si lo utilizas En el agua de la sosa Para tu jabón Lo que va a hacer Es reaccionar Con la sosa Para crear Citrato de sodio Que es un secuestrante Y también tienes que tomar en cuenta Que va a neutralizar Parte de la sosa Por lo tanto Si no agregas Sosa adicional Lo que vas a hacer Es aumentar Tu sobreengrasado Bueno Esto es todo Muchísimas gracias Por ver este pequeño video Y muchísimas gracias A Esteban Por crear este grupo Que la verdad Es que es Súper entretenido Hasta luego Gracias Gracias